Un muerto dejó un accidente de motocicleta registrado la mañana de este lunes en el puente del río Maracas, en el municipio de Becerril. Yeiner Leonardo Navarro Vaca es la persona que perdió la vida en el accidente de tránsito ocurrido a la madrugada de este lunes. La víctima se movilizaba en una moto de Becerril hacia el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, cuando al parecer el conductor perdió el control del vehículo y cayeron al río. El cuerpo de Yeiner quedó sumergido en el río, siendo rescatado por transeúntes que pasaban por la zona. Entre tanto, Juan José resultó ileso en el hecho. Trascendió que los jóvenes se encontraban departiendo en un villar con varios amigos. Una vez culminó el encuentro, emprendieron el viaje, según versiones bajo los efectos del alcohol, registrándose en segundos la tragedia.